Música Prueba ahora la nueva salsa chile picante Guadonauts ¿Ahora? Ahora La carrera Guadonauts ha empezado Música ¡Yo ganaré! Bienvenidos Creo que los dos ganamos Prueba la nueva salsa chile picante Guadonauts Solo en Guadonauts ¿Esas son las nuevas Alex Pigante? Sí ¿Ya es Prosted? No Que nada, frene tus ganas de picante Prueba las nuevas a la Dix They allow us to live Because we follow their rules Do not turn your back to the mirror Do not open the door after dark Let me inside Do not go near the birds Always stay in the light Don't you want to know what they are Observados 6 de junio Solo en cines Royal Crackers Por el váter Esa basura real Se ha ido toda Estoy cansado De cargar con todo ese peso Oye Denison Se acabó Los Royal Crackers Fueron destronados Y Denison Ganó Tu chico agimió ¿Cuál es mi propósito? Pásame la mantequilla Gracias Papá, necesito que me lleves al trabajo Tal vez Rick pueda llevarte Estoy ayudando a Morty con la ciencia Estoy ocupado ¿Haciendo qué? Ah, cualquier otra cosa ¿Cuál es mi propósito? Pásame la mantequilla Por Dios Sí, bienvenido al club, amigo Es mi primera clase Tengo miedo de chocarla Tomá Arrancá con el nuevo águila 80% cacao Una cuidada selección de granos de cacao Para crear el más intenso chocolate águila Nuevos águila 80% cacao Y 60% con naranjitas Wow, buenísima Ay, ¿está bien? Sí, qué huesos fuertes ¿Cuál es tu secreto? Simple Calcio más vitamina D Simple Vitacal Ayó a incorporar la dosis diaria de calcio y vitamina D Que necesitas a partir de los 30 Para huesos más fuertes Sanos y resistentes Es simple Con el aval de Arco Olivago Cuando tenías 11 años Pensabas que esto era genial Cuando la vida era simple Y el internet no dominaba tu vida Pero hay cosas que no cambian Por ejemplo Este programa probablemente Aún te mete un buen susto Adult Swim te trae momentos relajantes Con caricaturas para después del trabajo Checker Pass por Adult Swim Te lo mereces Oh, my God What's all the commotion out here, boys? I ought to knock your block off, you little freak What? I'm just not interested in getting involved in politics, okay? Sorry Hey, boys Guess who just got a call to make the president smile? Oh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando tenías 11 años, pensabas que esto era genial, cuando la vida era simple y el internet no dominaba tu vida, pero hay cosas que no cambian. Por ejemplo, este programa probablemente aún te mete un buen susto. ¡Suscríbete al canal! Adult Swim te trae momentos relajantes con caricaturas para después del trabajo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Rápido, arquero! ¡Por Dios, hombre! ¿Cómo se supone que ir a la escuela mañana, idiota? ¡La bandera pelirroja! ¡Usted es un símbolo! ¡Es hora de azotar a los malos! ¡Cuánta ironía! ¡Cufrirás como nunca! ¿Qué me vas a hacer? Bueno, esto comienza a incomodarme solo un poquito. ¡Oh! ¡Oh, my God! ¿Qué es la comodidad de aquí, boys? ¡Aaah! ¡I got to knock your block off, you little freak! ¿What? ¡I'm just not interested in getting involved in politics, ¿ok? ¡Sorry! ¡Hey, boys! ¡Guess who just got a call to make the president smile! ¡Oh! ¡Uh! ¡Yeah! ¡Uh! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando tenías 11 años, pensabas que esto era genial. Cuando la vida era simple y el internet no dominaba tu vida. Pero hay cosas que no cambian. Por ejemplo, este programa probablemente aún te mete un buen susto. Adoltswim te trae momentos relajantes con caricaturas para después del trabajo. Checker Pass por Adoltswim. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!